Pues, comentaba que son aproximadamente entre 60 y 70 actas foráneas diarias las que son solicitadas. No todas están en el sistema, por lo que les sugerimos que ellas hagan ese trámite a través del Registro Nacional de Población. En esta cuestión, ¿el costo para este cuál sería? 205 pesos, actas foráneas y las actas locales, tanto aquí en Nuevo Laredo como en Tamaulipas, son 73 pesos. El estado de Tamaulipas es el 95, 97% que ya está en el sistema. Si ustedes están en Guadalajara, en Cancún, en Tijuana, fácilmente pueden ir a un registro civil y las encuentran.